Hola a todos gamers del mundo y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bueno, espero que estéis muy bien y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del reto Not So Very 3.0. Como veis, tenemos aquí a Chloe y a Sienna, que le he dicho a Chloe que le lea un poco a la niña, porque así, a ver si completaba esto, pero veo que no. Léele un poquito más, venga, leerle a Sienna, a ver si consigo completarle el hito este. De momento tiene una de dos, hay que leerle a un niño un total de dos horas. Menta creo que no tiene comida, a ver, no, no tiene. Oye, ¿tú puedes? Ah sí, llenar, espérate, llenar y luego llenas esto y llamas a Menta para que venga a comer. Maestría en manjares. Vale, creo que se le ha cumplido el hito este de aquí. No sé por qué me salía esos logros. ¿Qué hay que hacer ahora? Ayuda a un niño con los deberes tres veces, ¿vale? Hacer que un hijo saque un sobresaliente en bachillerato, ¿vale? O sea, que hasta Sienna, hasta que Sienna no sea adolescente y tenga un sobresaliente no podremos hacer esto. Y hacer que un hijo, ¿vale? De cualquier habilidad, ¿vale? Esto no sé si le va a contar estas de aquí. Pero bueno, Sienna, amiga, hay que ponerse las piras. Vale, ya ha llenado esto, ha llenado, llamar a Menta a comer. ¡Menta, corre, ven! Vale, ya está aquí Menta que va a comer ahora. Bueno, Chloe necesita divertirse, pero también tiene hambre. Vale, me parece bien. Come un poco. Luego también quería enseñaros que he puesto algunas cositas de la nueva expansión, como es esta manta, para hacer el buen ñiquiñiqui por aquí. Y luego también esta alfombra que viene con el nuevo pack, que me encanta. Y luego, bueno, esto de aquí, alguna decoración que viene con la nueva expansión, este espejo, que me parece lo más, me gusta mucho. Y luego por aquí a Sienna, creo que le puse, sí, le puse el ajolote este de aquí. Y esta pegatina que también viene con la nueva expansión, que me parece lo más. Y bueno, el pollito en color menta en honor a su mami. Y bueno, le echo algunas fotitos nuevas a esta familia. Por aquí le he puesto algunas a Sienna. También para que ella vaya haciendo su colección de fotos. La verdad es que me encanta hacer este tipo de cosas. Y nada, ya tengo ganas de probar la nueva... Amiga, por favor, que te vas a congelar. Siéntate aquí. Bueno, ella está tensa, necesidad de diversión, inseguridad por ser celosa. Ahora voy a ir al cas. Vale, por aquí ha vuelto Jackson. No, Holly, amiga. Otro que viene... Bueno, es la ocasión perfecta para estrenar la manta, porque están los dos... ¡Ay! Sienna, reírse de los adultos. Bueno. Por lo menos le ha hecho gracia. Coge sobras. Se ha despertado la niña, creo. Niña, jugar con juguetes. Míralo este, cómo viene. Coquetísimo de la vida. Amigo, quieres probar el nuevo pack tú también, ¿verdad? Con tu amorcito. Voy a ver... Porque estoy sin el Wonderful Whims. Vale, tienen amor profundo, pero no les sale lo de... Bueno, luego voy a ir al cas, porque no les sale lo del atractivo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con estos dos. Pedir consejos de Cupido, no. Saber más. Preguntar por nivel de atracción. Vamos a ver. Sienna, amiga, tus padres van a tener... Mira, ¿por qué no vienes aquí a jugar con tu hermana? Deja tus papis, que van a tener una conversación de adultos. Amiga, mira, por aquí le está preguntando. Kuruto irritado. Un momento, niño, por favor. Bueno, estos ya están... ¿Qué vas a coger? Ah, no, va a ver la Tere. No, no, siéntate, siéntate. Vamos a preguntarle a Jackson también por el nivel este de... Aunque creo que primero tendría que entrar al cas para configurar lo de lo que le atrae, no le atrae, etcétera. A ver si termina Jackson y hacemos un ñiqui ñiqui en la alfombra, que tengo yo ganas de verlo esto. Mírala. Aunque voy a entrar creo primero al cas. Sí, así lo veo, que todavía no lo he visto. Vale, pues por aquí estamos en el cas y lo que nos interesa es esto de aquí. Límites románticos. Siente celos si cualquiera es su pareja. Vale, yo creo que esto concluye siendo ella celosa. Le voy a dejar todo en sí. Y aquí le vamos a poner que no. Lo que hace sentir celos a esta sim puede cambiar si habla de ello con otras personas. Esto es por si lo hablan. Ella puede abrir su relación. Así que le vamos a poner que no, porque ella es celosa y no le va a gustar que Jackson quiera abrir su matrimonio. Y ahora vamos a venir aquí en atractivo y le voy a configurar esto para que se sientan atraídos en uno por el otro, porque ya sabéis que con el Wonderful se sentían muy atraídos. Y claro, ahora al no tener el Wonderful, pues voy a configurarlo para que se sientan muy atraídos entre ellos. Vale, ahora estoy aquí con Jackson y le voy a poner este sim sientes celos si cualquiera de sus parejas realiza interacciones románticas sin contacto físico con otras personas. Aquí le voy a poner que no. Este sim siente celos si cualquiera de sus parejas realiza con contacto físico. Aquí sí. Niki Niki también. Y le voy a dejar que sí, que él esté abierto a cambiar esto de aquí. Y voy a configurarle ahora esto de aquí. Vale, pues ya se lo he configurado todo a los dos. Así que vamos a ver ahora si se sienten atraídos el uno con el otro. En principio tendrían que sentirse atraídos porque les he puesto pues un poco los rasgos y todo que tienen cada uno. Así que vamos a ver qué tal funciona esto. Vale, pues vamos a mirar a ver ahora. Abrir perfil. Nivel de atracción desconocido todavía. Vale, bueno, por aquí tenemos lo que le atrae y lo que no. Así que vamos a ir viendo cómo evoluciona esto de aquí. Como os digo, al no tener... Ah, que se había bugueado. Vale. Al no tener el Wonderful, pues es difícil para las relaciones. Esta niña se ha hecho caca. Hay que bañarla. Ay, Dios. No vamos a poder tener un momento romántico. A ver, bañala. Espérate que te estás meando. Mejor ven aquí primero. Usa esto. Y ya con esto este niño estará perfecto. Lo vamos a poner en su cunita para que se vaya a dormir porque Chloe y Jackson necesitan hacer cosas divertidas. Venga, mírala esta. Pensando aquí en coquetear. Venga, muy bien. Bañala. Ah, por cierto, les he hecho algunos atuendos nuevos con la ropa... Este me encanta. Con la ropa esta que trae el pack, ¿vale? Los iremos viendo. Mira, ponte este. La verdad es que la ropa que trae me ha gustado bastante todo. Míralo. Le he puesto de rojo en honor a su hija Siena. Vale. Nivel 6 de relación social. Perfecto. Venga, va. Corre. Acuesta a la niña que vamos a coquetear un poco con Jackson. Vente aquí. Quiero explicar nivel de atracción. Vamos a hablar un poquito con Jackson. Venga, va. Niña, duérmete. Hazme el favor. Jackson, ¿qué te pasa, amigo? Tiene ganas de diversión. A ver. ¿Qué te ha dicho? He de decir que oír que te atraigo mucho es toda una inyección de seguridad. Vale, vale, vale. Esto va bien. A ver. ¿Saber más? Que le pregunte a ella. A ver, ahora. Mira, le sale aquí que le atrae mucho. Es que me encanta. Vale. A ver. Muy atraída de Chloe por Jackson y a ver Jackson por Chloe. Entonces sí funciona lo de ponerle en el caso, ¿eh? La niña está muy enfadada. Siena, por favor. Lo cierto es que me atraes mucho, ¿vale? Y le estaré aquí también que la atrae. Perfecto. Muy atraído de Jackson con Chloe. ¿Qué le has dicho? Lanzar un beso. Ay, le gustó a alguien por atraerle a alguien. Ay, que me encanta. Jackson está sintiendo una conexión romántica y creo que quiere proponerle una cita. Jackson, ahora no, que mañana trabajamos. Tenemos tres hijos. Nos iremos de cita, no os preocupéis. Quiero primero explorar un poquito más esto de aquí. Explícale, porque así él ya lo va a saber. Y tú también, explícale. A él solo le dice... Vale, solo les haré esto. Vamos a ver si hay interacciones de coqueteo nuevas que todavía creo que no han podido mirar. Pedir una cita, coqueteo, intimidad física, dar beso apasionado, darse el lote. Vale, todo esto creo que ya lo teníamos. A ver, mirar. Mirala, venga. Amiga, no te vayas. Que tiene sueño, dice. Espérate, espérate. Intentar seducir. Oye, por favor, ¿eh? Ya está bien. Es que están muy cansados los pobres míos. Bueno, les voy a dejar que descansen. Van a hacer primero... Ni de coña. Hacer niquinico con Jackson. Venga, va. Van a hacer primero el niquinico y la manta que yo quiero ver esto. ¡Ay! Le he hecho un outfit a Chloe que me encanta. Mirad, mirad. Este pijama que viene con la expansión me encanta. Las braguitas de... de... de melocotón también me encanta. Y además las había en menta. Y le he hecho este de aquí. Hombre, ponte este. No es muy menta que digamos... Yo lo veo un poco más bien azul, pero es que me encantaba y no me he podido resistir a ponérselo. Venga, vente, tonto. Que vamos a estrenar la mantita. Claro que sí. A ver. Esto no me lo quiero yo perder. ¡Ay! Que me encanta. A ver cómo os tapáis. Mira, se ponen aquí en plan casuales. ¡Ay! Me encanta. Y van a dar la vuelta aquí. ¡Claro que sí! ¡El burrito del amor! ¡Ay Dios! Esto, esto me va a encantar a mí, eh. Veo a todos mis Sims haciendo niquiniqui en las mantas. En fin. Bueno, Sienna sigue aquí ella practicando el discurso. Amiga, puedes parar ya, eh. Para, para ya. Que mañana tienes que ir al cole. Son casi las 2 de la mañana. Vale, estos dos ya van a terminar. A ver. ¡Ay Dios! Mira, 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 mira. A ver si salen. ¡Oh my God! Vale, creo que el niquiniqui ha ido bien. Míralos. ¡Me encanta! Míralos. Ellos ya se han, van a levantar. Vale, os voy a dejar dormir, que estáis los dos hechos polvos. Mañana tenemos que ir a trabajar con Chloe. Vamos a ver si conseguimos operar al puñetero último paciente que nos queda para, eh, date una ducha fría. Sí, corre. Que te va a venir bien. Y tú vente a dormir. Pues eso, a ver si podemos operar al último, eh, paciente, bueno, a elogiar aspecto. Claro que sí. Eh, paciente que nos queda por operar. A ver si conseguimos ya el maldito aspenso de una vez por todas. Y luego nos vamos a ir de cinta con Jackson, ¿vale? Vamos a contratar una niñera para que se quede con los niños, con los 3 niños. Y nos vamos a ir a visitar Ciudad Enamorada con nuestro queridito Jackson. Así que nada, la voy a dejar que duerma. Trabajo dentro de 6 horas. No sé si le va a dar tiempo. Venga, corre, amiga. Bueno, están todos durmiendo y se acaba de despertar la niña. Niña, duérmete, que todavía no has terminado. Venga, duérmete, por favor. Venga, muy bien. Mira qué rápido se va a dormir y sin llorar. Estoy muy orgullosa de estos bebés. Vale, y por aquí, a ver qué besar. Atracción mutua, ¿vale? Sensación completa por ñiquiñique espectacular. Bueno, bueno. ¿Y tú? A ti ya se te ha pasado. Bueno, ñiquiñique espectacular también en la manta esta, claro que sí. Venga, muy bien. Y luego le bañas, amigo. Sienna, ¿tú has hecho los deberes? No ha hecho los deberes. La madre que te trajo, Sienna. Bueno, ¿se va a despertar temprano? Ostras, tenía un proyecto escolar encima. Vale, y esto es la pulsera de la amistad que se la quería dar yo a Chloe. Al final no se la di. Ahora cuando se despierte Sienna le voy a decir que haga los deberes. Mira lo, menta. Es que me meo con menta, tío. ¿Se cree un bebé más? Claro que sí, menta, amigo. Ha venido a dormir a la mantita de los bebés. Vale, Sienna se ha venido a hacer los deberes aquí. En el cuarto de su madre. Amiga, ¿por qué te apañé yo una habitación tan bonita? Bueno, en fin. ¿La vamos a dejar que haga los deberes? Quiero ver a ver si tienen satisfacción romántica. Vale, todavía no. Muy atraídos los dos. Vale, y amor profundo también tienen. Compatibilidad fabulosa. Vale, perfecto. Tengo ganas de que les salga ya eso de la satisfacción. Trabaja dentro de dos horas. A ver si te da tiempo a comer, amiga. Aunque podrías despertarte ya y ayudar a Sienna. Venga, venga, ayúdala. Ayudar con deberes. Venga, que esto nos lo pedía. Ayudar con los deberes a un niño durante tres veces. Venga, a ver si os da tiempo. No sé si le va a dar tiempo por tener un tutor, vale. Amiga, la estás ayudando. No le va a dar tiempo a desayunar, pero bueno, si eso luego desayunamos en el hospital. Supuestamente la está. Vale, ahora sí. Este niño está enfadado. ¿Cómo te atreves a soltarme? Niño, no acapares a tu padre, eh. Ay, no. Intentar dormirse, no. Eh, juega, juega con esto. Se ha despertado también la niña. Está mirando a su hermano. Balbucear con Dan. Tiene un poco de hambre también. ¿Le vas a dar de comer? Espero que si la coges... No, la va a dejar. Amigo, por favor. ¿Dónde la vas a dejar? Ah, aquí, en el suelo. Dale de comer, venga. Míralo. Él bien coqueto, lo que le faltaba a estos dos ahora a este pack. Deberes acabados, vale, perfecto. ¿Cómo que ya en curso? Que no me ha saltado la de esto. Ah, vale. Qué susto. Me iba, me iba, me iba a enfadar ya. Venga, vámonos al hospital. Vale, pues ya estamos aquí con Chloe y vamos a por ese ascenso. Amiga, espero que lo consigas, por favor, te lo pido. Mirar a ella, qué contenta, se ha venido hoy a trabajar. Eh, tengo un presentimiento que hoy puede ser el día en que por fin dejemos atrás las cirugías, eh, porque hay un hombre lobo enfermo. Vamos a examinarle. Aunque tengo miedo, vamos a ver si se deja, eh, que le tomes una muestra, amiga. No, no me deja, me lo anula. Es que, ah, porque está este. Oye, por favor. Tiene furia encima. ¡Ah! Ni se te ocurra. Lárgate de aquí. Just go away. Señor, este es mi paciente. Tómale la muestra, corre. Que no te roben a ti tu paciente, que este es un candidato. ¿Por qué no puede? Es que claro, está así como lobo. Tómale la muestra. Mira, sí puede, sí puede. Esto es subrealista, tío. Chloe atendiendo a un hombre lobo en furia con un body rosa y con manchitas. Yo es que no puedo más con este juego, la verdad. Examinar el cuerpo. Venga, a ver qué le ves aquí con este pelaje. A ver. Por favor, eh. Venga, vamos a ver si podemos operarle. Este es un buen candidato porque tiene manchas. Se está mareando. Es que hay dos enfermedades que tienen los mismos síntomas. Y uno es con cirugía y el otro no. Vamos a ver si podemos diagnosticarle. Mira, nos sale esto, eh. Puede ser un buen candidato. Examinar paciente. Examínale los oídos, por favor. Este señor. A lo mejor tendrías que ir al veterinario, eh, amigo. Diagnósticos dudosos disponibles. Examínale los ojos llenos de furia. Cabeza embotada. Triple amenaza. Creo que era la triple amenaza la que necesitaba cirugía. Vamos a hacerle más pruebas a la cinta de correr. Venga. Venga, señor. Por favor, eh. Ay, Dios. Ay, Dios. Que se va corriendo. ¿Dónde ha ido? Ah, mira, ya ha llegado. Se ha ido corriendo en forma de furia. No puedo más con la vida. Ah, ahora te quitas. Te quitas el bikini este, el bañador, el body. Rosa, tan fashion que me llevabas. En fin. Derivar para escanear. Corre. Mira, míralo él. Míralo, qué sexy. Es que no puedo más con la vida, tío. Vamos al escáner, señor. Wolfgang Wilder. A ver, a ver si te puedo operar. Míralo, míralo. Es que no puedo más con la vida, tío. Venga, claro que sí. Tú vete corriendo. Es que va muy rápido, eh. ¿Dónde ha ido? Míralo. 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 Que ya está aquí. Que le está haciendo el escáner solo. Pero bueno, por favor. Ya ha llegado Chloe. Cuatro horas después. Examinar el cuerpo. Sí, ahora te entra el miedo. Ay, Dios. Vale, todavía tenemos las mismas posibilidades. Mandar. Ay, Dios. Las facturas. Venga, vámonos a la camilla, por favor. Espérame. Tenemos un hombre lobo atemorizando el hospital. Vale, ya lo he hecho todo. Y todavía sigo teniendo las mismas de esto. Le voy a hacer otro escáner. Venga, va. Diagnóstico convincente. Cabeza embotada. Triple amenaza. O ojos vidriosos. Yo creo que me la voy a jugar porque le he hecho ya dos escáneres y otra cinta de correr y no me está dando el diagnóstico garantizado. Creo recordar que el paciente de la otra vez, que sí que tenía la cirugía, tenía exactamente los mismos síntomas. Pero es que hay dos enfermedades que son muy parecidas. Así que nada, me la juego con la triple amenaza. Espero haber acertado, eh. Que como fallemos, este nos come, nos pega un bocado o algo. Que está en furia. A ver. Tratar a paciente. Derivar para tratamiento quirúrgico. Vente, vente, señor lobo. Que te voy a... Te voy a operar. La primera vez que operamos a un lobo. Claro que sí. Él se va corriendo. Míralo. Ya ha llegado. Ay, Dios. Espero que esto salga bien. Venga, vamos a ver si esto sale bien. Tengo miedo. No, si él ha vuelto de clase. Venga, va, por favor. Tengo fe. Tengo fe en que esta va a ser la buena. Venga. A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Quieres sacar corazón. Ya le has sacado como tres corazones. Pero ¿cuántos corazones tiene este señor? Ay, Dios. Venga, va. Ay, no. Ay, no. Estas caras no me gustan. ¡Ah! Buen trato de médico por un buen diagnóstico. Toma, vale. Creo que lo hemos hecho bien. Tratamiento fallido. Crepe. Basándose en un diagnóstico erróneo y no ha logrado curar su enfermedad. ¿Verdad? Ay, Dios. La hemos riado. ¿Dónde ha ido? No sé dónde ha ido este señor. Bueno, por lo menos hemos conseguido hacer esto y le ha bajado un poquito el rendimiento, pero no mucho. Así que a ver si podemos hacer esto. Aunque no nos van a ascender ni de coña. Pero bueno, ya que hemos operado a este señor. A ver, vente aquí a comer algo. Aunque le estaría aquí por un buen diagnóstico, ¿eh? No entiendo. Vale, la jornada de Chloe termina dentro de una hora. Así que a ver si podemos conseguir el dorado. Para que le suba un poquito el rendimiento, por lo menos. A ver si nos ascienden. Vale, parece que sí que le está subiendo. A ver. Hacen falta más pruebas, ¿vale? A ver si podemos tomarle la muestra. Tomar muestra. Venga, corre. Y vamos a ver qué más podemos. Hablar de salud en general. Vale, no sé si la van a ascender. Parece que sí que le ha subido un poquito. Pero bueno. Ahí ya, aprensiva. Bueno, no sé si va a haber suerte. Yo de mientras le voy a ir haciendo todo. ¡Toma! Chloe está increíble. En su trabajo, en su futuro, se vislumbran ascensos y salud comunitaria. A Chloe la han extendido a médico especialista. Ahora ganará, ¿vale? También ha recibido 1136 simoleones de bonificación. Vale, un escritorio. El rasgo súper saludable. Y su próximo turno es el miércoles. Vale, dinero ganado. 1,755. ¡Ojo, cuidado! Así que por fin tenemos el ascenso tan esperado de nuestra Chloe. Esto me ha puesto de muy buen humor. Bueno, pues ya estamos aquí en casa con nuestra Chloe. Voy a pagar las facturas antes de que se me olvide. Por fin hemos conseguido el tan esperadísimo avance laboral. Ahora tenemos que asistir a un solo parto. Así que vamos a ver si nos viene alguna embarazada al hospital para que podamos atenderle el parto. A ver, los niños... Sienes, está aburrida, ¿vale? Uy, esta niña tiene hambre, ¿eh? Vente aquí a hacer un pipí que nos vamos a ir de cita romántica. Eh... No, gracias. Me... Tengo mejores planes. Me voy a ir con mi maridito de cita romántica a... A Ciudad Enamorada. Claro que sí. Jackson, ¿tú cómo estás? Vale, Jackson está perfecto. Oye, ¿ponerse boca abajo en grupo o no? No, mira, aprovecha para darle de comer a la niña. Dale de comer. Vale, le echo también este outfit de frío a Jackson con la chaqueta esta que es del pack. La verdad que el cast me ha sorprendido. Oye, ¿tú por qué lloras? Eh... Como mañana Chloe no trabaja... Ah, sí trabaja. Oh, no. Vale, yo quería irme de vacaciones, pero vamos a hacer una cita express. Es porque es que trabaja dentro de 14 horas y no le quiero pedir un día de vacaciones. Así que venga, corre. Mira, tú contrata a la niñera. Venga, vamos a contratar a nuestra canguro de confianza que nos vamos a ir de cita. Ay, 29. Oye, que va a tardar mucho, tío. Bueno, en fin. Oye, no. Energía no. Vente a hacer un café en lo que llega la canguro. Tú estás estupendo de la vida. Atracción absoluta. Claro que sí. Quiere coquetear. Oye, déjame al niño. Déjalo, déjalo. Dejar a Dan aquí. Ven de aquí con Chloe. Venga. Oye, la canguro. Ah, mírala. Por aquí viene. Pase, señora. Pase. Oye, ¿por qué no entra? Vale. Gracias. Venga, amiga. Hazte el café que nos vamos ya. Lo bonito que es este mundo. La verdad que me encanta, eh. Aquí podemos ir. Ah, no. Lo podemos visitar. No. Nos vamos a ir a este club de aquí. Venga. Nos vamos solo con Jackson. Vale, me he instalado este club que me lo he descargado de la galería. La verdad que me parece súper bonito. Es así como al aire libre. Y creo que le pega mucho a Ciudad Enamorada. Vamos a cambiaros los outfits, amigos. Que se ha venido Chloe con la bata de médico y no es plan, amiga. Bueno, bueno. Mirad el outfit que le he hecho a Jackson con esta camisa del pack que me encanta. En fin. Vamos a tomarnos algo aquí. Venga. Pedir bebida para grupo. Claro que sí. Vamos a tomarnos un néctar de fresa. Venga. Que vamos... Ay, vamos a hacer el evento este de las nuevas citas. A ver cómo se hace. Pedir crear una cita. Vamos a crearles una cita. Venga. Mira los sellos que... Oye, Jackson, me has ignorado, tío. A ver. Romántico. Pedir crear una cita. A ver. Ahora, ahora. Oye. ¿Quieres que tengamos una cita? ¿Significa? ¿Le gusta el efecto? Sí. Vale. Vamos a crear una cita romántica. Eh... Sí. Actividades. Interacción social romántica. Vamos a hacer también las bebidas. Hacer ñiqui ñiqui. Intimidad física. Baile. Pesca. ¿En serio? Eh... Esto no, esto no. Vale. Esto sería todo. Y lo vamos a hacer aquí mismo en el club nocturno. Venga. Relacionarse de manera romántica. Coquetear. Vale. Venga, va. Vamos a coquetear un poco. Hablar de ñiqui ñiqui. Preguntar cómo va la cita. Bueno, acaba de empezar. Pero bueno. En fin. Venga, vamos a darnos un besito. Corre. Puede que Jackson deba prestar algo más de atención. Bueno, bueno. Vale. Sí, acabamos de empezar. No pasa nada. La noche es joven. Claro que sí. Míralos, míralos. Qué pasión. Bueno, bueno. Aquí tenemos muchos sitios. Pedir acurrucarse. Vamos a acurrucarnos. Venga. Y quiero hacerlo de mirar las estrellas. No sé cómo se hace. Oye, no se han acurrucado, ¿eh? Mirar. Elogiar aspecto. Pedir baile seductor. Venga, va. Pider un baile seductor, por favor. Mírale, mírale. A ver. A ver cómo seduces a Chloe. No te pongas tímido. Uy, pero bueno. Me encanta. Míralo, Jackson. Claro que sí. Aquí un baile seductor. Ay, Dios. Chloe se está viniendo arriba. Míralos, míralos. Mírala. Me encanta. Pero bueno, amiga. Míralos, míralos. Vamos a hacer una foto de este momento, por favor. A ver. Ahora te pones tímida, amiga. Si estabas hace un momento dándolo todo. Míralo, míralo, Jackson. Ay, Dios mío. Uy, pero bueno, Jackson. Míralo. Es que me meo. Ay, Dios. Yo creo que has seducido a Chloe. Vamos a coquetear un poquito más. Ay, que se ponen a bailar. Susurrar de forma. Míralos. Esto es el mod del cupel dance. Míralos, qué monos. Hablar de baile, hablar de intimidad. ¿Y cómo hago esto? A ver. En la sección trivialidades. Vale. Ah, mira. Compartir preocupaciones sobre ñiquiñiqui. Hablar de estilos de baile. Hablar de intimidad informal. Compartir preocupaciones sobre el ñiquiñiqui. Vale. A ver qué más podemos hacer. Más opciones. Trivialidades. Hablar de estilos de baile. Y hablar de intimidad física. Vale. Beber algo. Bailar. Venga, vamos a bailar aquí. Venirse a bailar por aquí. Ya estamos con los lobos. Rory. ¿Qué haces aquí, amiga? Just go away. Venga, marchate. Que este no es lugar para ti. Que nos vas a espantar a todo el mundo. Él nos ha lanzado un besito. Nuestro Jackson. Claro que sí. Bueno. Oye. ¿Podéis parar de bailar, por favor? Venga. Dar un besito apasionado. Corre. Ven aquí. Churri. Que estoy muy enamorada de ti. A ver qué más podemos hacer. Sugerir. No. Eh. Romántica. Intimidad física. Hacer ñiquiñiqui. Que se van ellos solos a hacer el ñiquiñiqui. Bueno. Creo que tengo un poco de sueño. ¿Dónde vais a ir? En la bañera de hidromasaje. Que hay un señor aquí dormido. Michelle Kalani. Por favor, márchese. Les da igual, eh. Les da igual. Ah. ¿Ya se ha dado por aludido? Venga, va. Señor. Sí. Gracias por marcharse. Vamos a hacer un buen ñiquiñiqui aquí en el jacuzzi. A ver. ¿Os arrancáis o no? Míralos. Míralos. Ahí van. Ay, Dios. Claro que sí. Aquí. Enfrente de todo el mundo. No puedo más con esta gente. De verdad, eh. Míralos. Claro que sí. Que viva el amor. Mientras no se... Estos están mirando las estrellas. Mientras no se escandalice la gente. No pasa nada. Míralo, míralo. Ay, Dios. Bueno, pues ellos han decidido que era un buen momento para hacer un ñiquiñiqui. Claro que sí. Me hubiera gustado ir aquí. Mirar las estrellas. Con Jackson. A ver. Ay, Dios mío. Bueno, parece que nadie se ha enterado. Míralos ahora como disimulan. Venga, va. Sí. Vamos a salirnos ya. Ñiquiñiqui. Vale. Perfecto. Pero creo que todavía no les ha salido esto de... A ver. Relación. Crear etiqueta. No. Todavía no les sale la... La satisfacción romántica. No entiendo el por qué. Míralos. Ellos en bañador. Claro que sí. Ahora, ahora. Mirar las estrellas con Jackson. Ay, qué monos. Ellos con el bañador. Claro que sí. Sí. ¿Hay estrellas por lo menos? Sí, sí hay. Sí hay. Míralos. Qué monos. Esta interacción la verdad que me parece súper chula. Y además, mira. Se van dando carantoñas. Claro que sí. Mira. Ahora Chloe. Qué monos. Es que no puedo parar de hacer las fotos, tío. Me parece una interacción tan bonita. Ay, qué monos. Míralos. Que se tumban. No vayas a hacer el ñiqui ñiqui por favor aquí en medio, eh. Mirar las estrellas. No, ya lo acabamos de hacer. Hombre, antes de irnos, vamos a hacer esto de aquí. Mirar las estrellas con Jackson otra vez. Vale, ya se está a punto de terminar la cita. Mírala a ella. Oye. Oye. Tener conversación profunda. Vale. Dinámica familiar cercana. Venga, va, sí. Vamos a mirar aquí ahora en relación. Vale, se ha terminado la cita. Vamos a preguntar por intereses románticos. Ay, Dios mío. La pobrecita mía tiene mucho sueño. Bueno, nos vamos a ir a casa. Oye, no, no te vayas a dormirte al jacuzzi. Por favor, te lo pido. Vamos a hacer un último ñiqui ñique aquí. Hacer ñiqui ñique con Jackson. Venga, va. Que quiero yo ver esto del armario. Ay, Dios. Abrazo bugueado. Claro que sí. Venga, va. Y nos vamos a ir ya para casa que Chloe... Chloe empieza a trabajar. Nueva dinámica tórrida. Aquí hace mucho calor y Chloe y Jackson parecen incapaces de dejar las manos quietecitas. Las parejas románticas con una dinámica tórrida tienden a preferir las interacciones sociales románticas, sobre todo las que conllevan intimidad física. Yo creo que les pega bastante porque son muy pesados. Así que sí. Vamos a decirle que tengan la dinámica tórrida. Además, están recién casados. Aunque, bueno, tienen tres hijos. Pero bueno. Vale, por aquí les salen los personajes. Vale. No pueden dejar de tocarse a cada rato. Vale, perfecto. Ay, que se mea. Amiga, estás fatal. Está fatal y va a tener que irse a trabajar. Venga, va. Último ñiqui ñiqui. Nos vamos ya, ¿eh? Bueno, míralos, míralos. Ay, que me encanta. Are, toma. Aquí, en el armario del conserje. Son las cinco de la mañana. Bueno, ellos están ya súper satisfechos con su cita. Claro que sí. Jackson. Ah, mira. Jackson se va a hacer unos largos. Claro que sí, amigo. No hay nada mejor después de un ñiqui ñiqui que irte a nadar un poco en la piscina. En fin, nos vamos a ir ya para casa. Yo quería explorar un poco aquí en Ciudad Enamorada. Pero bueno, creo que me lo voy a dejar para cuando le toque a Siena. Creo que la voy a mudar aquí cuando crezca. En Ciudad Enamorada, que ya no le falta mucho para crecer. Aunque bueno, se va a convertir en adolescente. Pero creo que le va a pegar bastante tener citas aquí en Ciudad Enamorada. Así que nada, vámonos a casa, amiga. Vale. Chloe empieza a trabajar dentro de dos horas. ¿Te vas a ir de empalme, amiga? A ver si te da tiempo a dormir un poco. ¿A los niños qué les pasa? Ay, Dios. Están fatal. Ay, no. La canguro, tío. Me alegro de volver a verte. Me cago en... Mira. Vente aquí. Vente aquí. No te vayas. Aquí tenemos... Ah, este es el señor de la limpieza o es canguro. Y aquí tenemos a la otra canguro. Ay, Dios. Ayuda. Ayúdame, canguro. Inútil. Y a este, recibir comida. Jackson. Jackson se ha quedado. Vente a casa, Jackson. Vente. Vale, bueno. Siena, creo que es la... Ay, no. Siena, amiga. Bueno, se va al cole. Se va al cole sin hacer pipí. Sin haber desayunado. Ay, Dios, amiga. Espero que no te mees encima por el camino, ¿eh? Chloe, tú soy súper cookies. Me pareció que debería decírtelo. Muchas gracias, honey. Holly, amiga. Pues nada, amigos. He pausado el tiempo antes de que Chloe se tenga que volver a ir a trabajar. Vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. La verdad que me ha gustado mucho probar el pack de Viva el Amor con estos dos. Me he quedado con ganas de explorar más cosas, pero no os preocupéis. Vamos a ir explorando poco a poco este pack. He parado el tiempo antes de que Chloe se tenga que ir a trabajar. En el próximo capítulo vamos a ir a trabajar con ella. A ver si podemos ascender de nuevo. Ya nos queda muy poquito para llegar al nivel 10 de la profesión de Chloe. Estamos en el 8. Solo nos quedan dos niveles. Y en el próximo capítulo vamos a darle caña también a las habilidades. Tal vez podríamos tener una cita en el gimnasio. De mientras que subimos la habilidad de bienestar. Coqueteamos un poquito con nuestro Jackson. Tengo ganas de ver cómo va evolucionando la relación de estos dos con este pack. De momento les ha salido la dinámica torrida. Así que vamos a ir viendo cómo va evolucionando su relación. Y nada, en el próximo capítulo seguramente ya nos crezcan los bebés a infantes. Y si podamos tener un poco más de paz. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Y que si es así me podáis regalar vuestro like. Sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis. Y a mí me ayudáis un montón. Me hacéis súper feliz y yo estoy muy agradecida. Y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Por aquí me despido ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.